Aquella noche sentí en silencio Como un crujido en el alma que me hizo pensar Que este amor llegó al final Y desde entonces vivo en recuerdos Y no puedo salir de esta nostalgia Te fuiste con mi vida sin pensar Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado De un amor que fue todo lo que ves No sé cómo caminar Y aquí sigo escapando de ti Quiero encontrar otra vez mi verdad La que un día más me dará fuerzas para continuar Y en la rutina que estoy viviendo No hay un solo momento de poder disfrutar de esperanzas para amar Ya soy amiga de mi tormento Ayúdame a olvidarte sin despecho Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado De un amor que fue todo lo que ves No sé cómo caminar Y aquí sigo escapando de ti Quiero encontrar otra vez mi verdad Debo continuar y quiero pensar que Quizás mañana vuelva a ver amanecer Hoy quisiera pensar que voy a escapar de esta inmensa soledad Quizás muy pronto no sé cuándo no sé cuándo ni con quién Tendré el coraje de mirar atrás Tendré el coraje de mirar atrás Para enfrentarme con mi realidad Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado De un amor que fue todo lo que ves No sé cómo caminar Y aquí sigo escapando de ti Quiero encontrar otra vez mi verdad La que un día más me dará puertas para continuar Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video